Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Voy a empezar hoy con una serie de vídeos donde intentaré responder algunas de las preguntas que me hacéis. Cada semana recibo bastantes preguntas y dudas que tenéis, entonces he decidido seleccionar una pregunta cada semana para grabar un vídeo e intentar pues daros una serie de pautas para que podáis solucionar el problema que me planteáis. Lo que sí que os pediré es que por favor me deis mucha información acerca de la problemática que tenéis porque si no nos voy a poder dar las pautas adecuadas. Por ejemplo, el mail que he seleccionado hoy era de Sandra Graciela Rojo, de Córdoba, Argentina, y me pregunta acerca de la agresividad de su perro. Creo que me dice que el perro ahora mismo tiene un año y medio y ella lo empezó a criar con tres días. De repente se ha vuelto agresivo. Por ejemplo, aquí me faltaría bastante información. ¿Desde cuándo muestra agresividad? ¿Qué tipo de agresividad es? ¿En qué situaciones? ¿Incluso qué intensidad? ¿Si solo gruñe o si ya muerde? Muchas cosas. Darme por favor muchísima información para que os pueda guiar y asesorar de la mejor manera posible. Intuyo, Sandra, que el problema viene por el tema del imprinting. ¿Vale? Al adoptar el cachorro o criarlo a partir de los tres días de edad, lo has amamantado por lo que me comentas, arrastra una gravísima carencia de la primera etapa. Yo le llamo primera etapa de socialización al imprinting. Es cuando la madre está, digamos, amamantando a los cachorritos y les enseña una serie de pautas de comportamiento que servirán luego para la vida adulta. Pautas tan importantes como, por ejemplo, la inhibición de la mordida, adoptar la postura de sumisión ante otros perros, miccionar y defecar un poquito lejos de donde se están criando los perros, de donde están con la madre. Les enseñan la madre, entre la madre y los hermanos, los hermanos también participan en este proceso, se enseñan una serie de pautas muy importantes para la vida del perro joven y adulto, posterior etapa vital, ciclo vital del perro. Lo más interesante sería si en algún momento os encontráis con este problema, que pudiese criar a este cachorrito que ha quedado solo otra mamá, meterlo con otra camada, ¿vale? Porque entonces no van a arrastrar esta serie de carencias tan importantes de mayores. Fijaros si es importante esta etapa, que si tú pones a pasarla juntas, por ejemplo, perros y patos, por decir un animal, un ave, perros y patos en etapa de imprinting, después ellos no van a tener, los patos no van a tener miedo de los perros porque se han reconocido como especies amigas. O sea, en la etapa de imprinting, cualquier, no sé ahora mismo si todos los animales pasan imprinting, pero desde luego las aves y los perros sí que pasan imprinting. Es tan importante esta etapa, que aceptan lo que arrastren, las carencias que arrastren serán difícilmente modificables en la etapa adulta. Por ejemplo, el ave que se ha criado durante el imprinting con seres humanos y ha sido el humano que le ha dado de comer a mano, acepta al hombre como una especie amiga y no tiene miedo de las personas. Estos típicos loros que van de, que los puedes coger y no huyen, es por esto, ¿no? Entonces fijaros si es potente esta etapa, ¿no? Que queda impregnado, ¿no? Imprinting creo que es impregnación, creo que quiere decir, ¿no? Que es que se impregnan las vivencias y luego pues ya eso no es reversible, ¿no? Imagínate, ¿no? Un pájaro que no tiene miedo a los perros, no tiene miedo al hombre porque ha pasado la etapa de imprinting. Entonces lo que yo os diría es esto, ¿no? Sobre todo que si os encontráis con este problema, un perrito que se ha quedado sin mamá o se ha quedado desplazado de la camada, intentar por todos los medios ponerlo en otra camada. Hago un pequeño inciso en el vídeo. He visto que me has posteriormente recibido cierta información acerca del problema. También me explicas en esta nueva información que he visto que habéis tenido problemas de reñir en el sofá, etc. Entonces, bueno, es para comentarte que precisamente hoy he respondido un vídeo donde trato con bastante profundidad el tema este del problema de competición de recursos, que el perro está compitiendo por recursos importantes y tal. Te recomiendo que lo veas. Te voy a dejar abajo el link para que puedas ver el vídeo y así nos repito información. Ahí lo que sí que te puedo decir es que seguramente el perro ha cogido miedo a que lo reñáis en el sofá y entonces ha desarrollado este mecanismo defensivo de morder en esa situación. De todas maneras, te digo que es muy interesante que revises el link que te voy a poner debajo porque seguro que vas a llegar a conclusiones interesantes. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que al menos te haya servido, Graciela, para esclarecer un poco cuál puede ser el origen del problema que está mostrando tu perro. Y bueno, pues me despido y como siempre digo, por favor, dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y haz difusión. Ayúdame a difundir este contenido compartiéndolo el vídeo. Muchas gracias. Hasta pronto.